Los integrantes de la Comisión de Educación de la Asamblea del Departamento del Magdalena, encabezados por el presidente de la misma, Anselmo Marín Perea, Hernando Guida Ponce y John Almarales Verdugo, fueron enfáticos al plantear su posición sobre el informe de rendición de cuentas 2016 realizado por el rector de la IES Infotet, especialista Camilo Castro Están y los logros obtenidos al frente de la alma mater cienaguera. Pienso que hoy se ha demostrado el trabajo, el compromiso que viene haciendo la institución en cabeza de su rector, pues complacido con el informe en todos y cada uno de los puntos que se presentaron. Efectivamente, esto siento que nos compromete más como diputado, como presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea del Magdalena. Hemos tomado mucho interés desde la presencia del señor rector en el recinto de la asamblea cuando fue invitado, pues presentó los avances, presentó las proyecciones y realmente hoy se ratifica aún más lo que él ha venido adelantando en favor de la institución con todo su equipo. El diputado Marín reconoció el trabajo y compromiso del equipo institucional, destacando la consecución de recursos con el Banco Interamericano de Desarrollo BIC por el orden de los 700 millones de pesos y el aporte de los 300 millones del Infotet para la adecuación y dotación de los laboratorios de seguridad y salud en el trabajo, contabilidad y sistemas, como también los recursos del Estado y la proyección que se tiene para construir otra sede en el sur de Ciénaga. Hay unos compromisos que quedaron plasmados de parte y parte. La asamblea se ha comprometido, la Comisión de Educación, para gestionar ante la señora gobernadora, la doctora Rosacote, que estoy muy segura nos va a apoyar para que se puedan conseguir los recursos de los estudios y diseños de la nueva sede en el sector sur de la ciudad de Ciénaga. Y asimismo, gestionar ante el gobierno nacional, ante la señora ministra, ante todas las instituciones de orden nacional para que se puedan consolidar acciones importantes en el fortalecimiento de los proyectos y los programas con miras a aumentar cobertura, con miras a seguir mejorando la calidad académica de la institución y ante todo el fortalecimiento institucional que es lo más importante. Los diputados del Magdalena Hernando Guida Ponce y John Almarales Verdugo, luego de escuchar el informe de rendición de cuentas presentado por el rector de la IES Infotet, Camilo Castro Están, plantearon su decidido apoyo para sacar adelante el tema de la homologación y nivelación de la planta de cargos de esta institución con la gobernación del Magdalena. Por ley le corresponde a la asamblea determinar las funciones y los cargos de todos los entes del departamento. Nosotros hemos dado facultades a la gobernadora, pero obviamente nosotros siempre tendremos la capacidad y la facultad de estructurar y determinar las plantas de estos entes. Pero obviamente estando aquí conoce uno con más profundidad las proyecciones, las cuentas, se hace un mejor análisis de cómo está avanzando este instituto, esta institución educativa y obviamente para ofrecerle todo el respaldo a seguir aumentando su capacidad de estudiantes, de su capacidad educativa y poder complementar con los académicos y toda la parte docente que ello implica. Vemos que en el departamento del Magdalena hoy se está hablando del Infotet, que fue muy importante la invitación que se le hizo por parte de la Honorable Asamblea al instituto para que la clase dirigente del departamento supiera de que en Ciénaga existe una universidad que es del resorte departamental y que hoy debe existir un mayor compromiso por parte del gobierno departamental. Vemos que en la rendición de cuentas que brindó el licenciado Camilo Castro Están, vemos que debe haber un acompañamiento por parte de la Duma del departamento del Magdalena en temas tan importantes como es la adopción de la planta, en el tema de la homologación que es un tema bastante preocupante porque es un tema fiscal que afecta las finanzas del departamento del Magdalena y vemos también el acompañamiento en el tema del crecimiento institucional de la universidad que hoy se proyecta el rector de esta alma mater de la construcción en el sur de Ciénaga en la cual se hizo un apoyo por parte del presidente de la Comisión de Educación en que el departamento asuma hoy los estudios previos para la construcción y puesta en marcha de este gran proyecto que va a permitir la ampliación del Instituto de Formación Técnica Profesional Infotet. El rector aprovechó la presencia de los diputados John Almarales Verdugo, Anselmo Marín Perea y Hernando Guida Ponce para solicitar el apoyo que la institución requiere en aras de ampliar su radio de acción y alcanzar metas a corto y mediano plazo en temas como la ampliación de cobertura y mejoramiento de la oferta institucional. Tenemos que decir públicamente que gracias a que ellos llegaron a esta rendición pública de cuenta pudimos establecer algunos compromisos con la gestión que ellos como diputados pueden realizar ante el gobierno departamental, ante el Ministerio de Educación Nacional en materia de planta, en materia de la consecución de los terrenos y en materia de que se haga una realidad la sede del Infotet en el sur de Ciénaga para que nuestros hermanos de este sector tengan una subsede de una institución de educación superior. Se llevan una visión cierta, una visión amplia de la gestión que venimos realizando al frente de la institución y que conozcan en detalle la problemática que tiene la institución en materia de la planta de personal docente y la parte administrativa.